Las autoridades de Kosovo dijeron que arrestaron a dos policías serbios étnicos por el asesinato de un político serbio moderado hace casi dos años. El portavoz de la policía dijo que los dos fueron arrestados la madrugada del miércoles bajo sospecha de estar involucrados en el asesinato de Oliver Ivanovic, quien fue abatido a tiros en la parte norte de la ciudad de Kosovo de Mitrovica, dominada por los serbios el 16 de enero de 2018. Un tercer sospechoso está en libertad. El fiscal dijo que uno de los sospechosos, un oficial de policía, es investigado por ocultar pruebas y no cometer los deberes requeridos. La otra persona arrestada fue liberada, no estaba relacionada con la sonda, pero fue capturado después de ser encontrado con un arma. Kelani dijo que la policía todavía estaba trabajando para arrestar al otro oficial de policía en general. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.